Dentro del marco de la celebración del mes de la discapacidad en Sonzón, desde el Comité de Discapacidad del municipio se impulsó la demarcación de nuevos y antiguos sitios de parqueo exclusivo para esta población. Además, desde la coordinación del programa municipal se llevaron a cabo varias actividades de concientización y de inclusión en diferentes ámbitos de la población en situación de discapacidad en Sonzón. Esta semana se pensó en una semana diversificada en torno a la inclusión, a las oportunidades. De hecho, el eslogan de la semana es diversidad y oportunidad. ¿Qué se pretende con la actividad del día de hoy? Concientizar a la comunidad sonzoneña de que es necesario que nosotros también humanamente entendamos que ellos necesitan estos espacios de asignación o bahías de parqueo exclusivo para ellos. ¿Por qué motivo? Porque ellos también, la mayoría, tienen familias con discapacidad y que tienen algún vehículo, alguna moto, algún tema en el transporte y necesitan dónde estacionarse. Es triste ver que en muchas situaciones las bahías de parqueo que están habilitadas para ellos están ocupadas. Entonces, se está haciendo la sensibilización, el llamado a la comunidad a que este espacio y este escenario es exclusivo para este parqueo. El llamado a la comunidad y a la población de Sonzón es para que seamos conscientes que los espacios que veamos habilitados en azul con el loguito blanco es exclusivo para la persona con discapacidad, para que nos evitemos algún tipo de multa o de sanción. Adicionalmente, al remarcar los espacios ya habilitados para los vehículos de personas en situación de discapacidad, se habilitaron nuevos en las bahías de motos y uno adicional para carros. El día lunes iniciamos con una formación para el COBE municipal, el Comité de Vigilancia Epidemiológica, bajo la resolución 1239, que es la modalidad o la resolución que ahorita nos está dando el direccionamiento para la certificación de discapacidad. El día martes estuvimos en una capacitación también acompañada por dos profesionales de la Gerencia de Personas con Discapacidad en todo el tema de rutas para funcionarios del municipio. El miércoles estuvimos en un taller en la industrial con los docentes de la institución en Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, y ayer, en el día jueves, se contó con la realización del día central, que fue en el Alto de Sabana, con 160 personas. El día de hoy estamos terminando el tema de accesibilidad, de movilidad, y esto es un tema que en el Comité llevamos muchísimo tiempo en diálogo y hablando, y hoy por fin se está materializando.